Hola chicas, aquí en esta ocasión les traigo este diseño Ahí como ven, ese diseño que trae ella ya llevaba prácticamente 28 días de yo haberlo realizado Y como vieron, él todavía estaba completamente sellado y le duraba todavía una semana más Pero ella quiso hacerse un cambio de diseño y pues yo la voy a complacer Y para esto pues estoy eliminando la mayor cantidad de acrílico con la punta carbide Con mucho cuidado, yo les recomiendo que cuando vayan a utilizar este tipo de puntas Para hacer un desgaste de material, tengan mucho cuidado y primero pues lo practiquen en ustedes Antes de llevarlo a cabo a la mano de una clienta Hay que tener mucho cuidado al utilizar este tipo de puntas Ahí estoy desgastando lo más que puedo Sin tocar la uña natural Como ven ya las otras dos uñas yo las desgaste pero Siempre queda una capa de acrílico delgadita Que protege lo que es la uña natural Mayormente cuando ya hago estos desgastes de material me enfoco más en lo que es la punta Y no me enfoco tanto en lo que es el área de la almendra Ahí solamente pues doy una pasadita Pero si en lo que es la punta pues trato de desgastar lo más que puedo Ahí ya había desgastado todas las uñas y como ven todavía queda material Pero es una capa súper delgadita Que como ven al cortarlo con el corta uñas pues entra súper fácil Sin ningún inconveniente y corta lo que es esa capita delgada de acrílico Luego de esto paso la lima en el área de cutícula En lo que fue el crecimiento de la uña natural Para eliminar lo que es el brillo Para que así el acrílico pues saliera bien Y no haya desprendimientos prematuros Y también pues para quitar el gel Que pudo haber quedado cuando estaba removiendo el material Luego de esto voy a eliminar el exceso de polvo Y voy a pasar una gasita sin el GY O puede ser alcohol también El limpiador que ustedes tengan Es para quitar por completo los residuos de polvo Que pueden haber quedado en el área de cutícula Ahí estoy colocando una capita de primer Ese es el primer de NSI Y al momento de aplicar lo que va a ser la almendra Pues antes de hacer este proceso de aplicar la almendra Pues coloco lo que es la segunda capita del primer Estoy realizando la nueva almendra La nueva sonrisa Está más arriba de la sonrisa que ya traía Obviamente pues ya que ya había crecido Y fue bajando Ahí se puede apreciar bien en el dedo Meñique Que la aplique más abajo O más arriba De la que ya traía Chicas Algunas de ustedes ya me habían Enviado mensajes Que donde andaba Que las tenía abandonadas Que ya era hora que grabara otro video Disculpen Es que andaba un poquito Ocupada En mes de graduaciones Y de prom De fiesta Madres y todo eso Y pues He estado un poquito ocupada Aparte de De que he estado Enfocada En los pedidos Que me han estado haciendo De Algunas de las colecciones De las cositas Que estoy comenzando a vender Y Y pues con todo esto Pues no he tenido tiempo De De grabar los diseños Aparte de que No me gusta Grabar Con todo el mundo O sea Yo grabo Cuando es algún familiar En este caso Como ven ahí Esa es mi mamá Le estoy haciendo este ser A ella Y No O sea No grabo Con Con todas mis clientas Solamente pues con Las más de confianza O mis familiares Por eso es que No No grabo muy a menudo Solamente pues grabo En 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 Personas bien conocidas Bien de confianza O en mi misma Por eso siempre van a ver Las mismas manitas Y ahí estoy colocando Ese es el Ultra White De Organic Ella las quería French Y cortitita Ese es lo que va a ser El nuevo diseño Ahí coloco El El blanco Y Delineo El área de sonrisa Para que quede Completamente Limpia Y delineada Ahí me disculpan Chicas No me percaté De que la cámara Se había desenfocado Pero Ahí solamente coloque Lo que es La mezcla Turcoiz De un lado Y mi mezcla Salmón Real Salmón Del otro Y para la división De estos dos colores Utilice Una mezcla De Glitter Plata Con dorado Es algo Súper Súper sencillita Esa uña Para hacerla Un Darle un toquecito Diferente Que ya verán Al final Que les puse Foto Para que Pues se pueda Apreciar bien Y lo puedan Ver bien Y luego de esto Pues voy Encapsulando Desde Área de sonrisa A punta Luego Limé Cuadré Las uñas Y ahora Estoy limpiando El exceso De De polvo Para proceder A colocar El El gel Ahí voy a Colocar Una capita De protein bone Ese es el primer De organic Para que El gel Pues se adhiera Bien Y no haya Problemas De que se levante O que se desprenda Lo que es el gel No el acrílico Sino el gel Es importante Colocar También en la punta Para que Selle Y en los laditos Es un diseño Bien básico Pero miren Que bonito Quedó Algo bien Sencillito Y delicadita Así que Espero que Les haya gustado Y Verán más A menudito Ok Hasta la próxima Chicas Se cuidan No el acrílico No el acrílico Un Robinson Y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.